Voy a hacer una serie de preguntas del mundo grupero. Ay, no priegas. Pero si no adivines, te vamos a dar una ficha. Ay, ya tengo miedo. No pasa nada. Ok, ok, ok. Venga, venga. Venga. ¿Está lista? Venga. Original banda lim... A. B, banda MS. De... MS. Soy muy suertuda hoy. Eres muy suertuda. No estuvo tan mal, no te puedes quejar. Bueno, pero le puedo echar mucha salsa, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras. Total, siempre has hecho lo que has querido. No te das un beso, Raúl.